o futurista. Hay una cosa más importante que el dinero. Esa es su calificación. En este mundo, todos tienen un par de fichas especiales en los ojos. Puedes consultar las valoraciones de otras personas en cualquier momento. 5. Es una puntuación perfecta. Los que tienen puntuaciones altas son respetados y los que tienen puntuaciones bajas son condenados al ostracismo. Si tu puntuación baja a cero, te meterán en la cárcel. La puntuación de Ana es de 4,2. Lo primero que hace al despertarse es practicar la sonrisa. Quiere obtener una puntuación más alta. Pasa cada momento pensando en mejorar su puntuación. Incluso cuando desayuna sonríe, pero después de morderlo, vómito. Resulta que es para quedar mejor en las redes sociales. Para obtener más comentarios positivos. Después de comer e ir a trabajar. En el ascensor, se encontró con una señora con altas calificaciones. La heroína se apresuró a sacar su teléfono para encontrar algo de lo que hablar. En un mundo donde solo tienes que deslizar el teléfono. La página social de la otra persona se proyecta en un chip frente a sus ojos. Y solo ella puede verlo. Los dos tienen una agradable conversación y obtienen las mejores calificaciones. Un colega llega a la oficina con un té con leche. Ana le dio amablemente una calificación de 5 estrellas. Todos los compañeros la miraron con desdén. Resultó que la colega había roto con su novio Leo esta mañana. La mayoría de los colegas estaban del lado de Leo. Ana también se vio afectada por esto. Inmediatamente, recibió varias críticas negativas. Ana fue entonces a ver una casa en un barrio de lujo. Tenía todo lo que ella quería. Pero las buenas casas no siempre son baratas. Pero resulta que había una oferta especial. Con una puntuación de 4,5 o superior, podría obtener un 20% de descuento en el alquiler. Ana, con una puntuación de 4,2, quedó muy impresionada. Así que se dirigió al consultor de puntuación para pedirle ayuda. El hombre dijo que sólo había una forma de alcanzar un 4,5 en poco tiempo. La única manera de lograr un 4,5 en poco tiempo era conseguir que la gente con altas puntuaciones le diera 5 estrellas. Al día siguiente, Ana se encontró con un colega en el trabajo. La seguridad le negó la entrada porque su puntuación era inferior a 2,5. En respuesta a la petición de su colega, Ana simplemente ignoró la petición de su colega. Luego, en el ascensor, se encontró con la mujer con la puntuación más alta de ayer. Ella dijo algo agradable. Se pasó de la raya y le dio 3 estrellas. En el trabajo, se ensaña con su mejor amiga de la infancia. Y ahora tiene un envidiable 4,8. Así que Ana tuvo una idea. Tomó una foto de su vieja muñeca de su mejor amigo y la publicó en las redes sociales. Y efectivamente, su mejor amiga le dio 5 estrellas. Fue contactada por su mejor amiga. Resulta que se va a casar. Se va a casar con un hombre rico. Quería que Ana fuera su dama de honor. Todos los que estaban allí ese día tenían un 4,7 o más. La anfitriona dijo que sí. La llamada colgó. El hermano de Ana preguntó cuándo se hicieron tan amigos. Resultó que sólo estaban fingiendo estar cerca. Cuando era niña, su mejor amiga solía burlarse de Ana. Incluso le robó el novio a Ana. Pero a Ana no le importaba su dignidad. Ana ni siquiera se preocupó por su dignidad. Al día siguiente Ana incluso preparó un dulce discurso de boda. Tras escuchar esto, su hermano llamó a su hermana hipócrita por vivir su vida. Tuvieron una gran pelea. Después de salir de la casa, se enfadaron y se criticaron mutuamente. Después de salir de la casa, se toparon con un transeúnte que tenía una calificación de 4,8. Otra mala crítica. Pero ya no le importa. Mientras fuera a la boda, podría recuperar su puntuación. En el coche Ana estaba hablando con su mejor amiga. Hablaba demasiado alto. Cuando se bajó del coche el conductor estaba descontento y le dio una estrella. Llegó al aeropuerto y le dijeron que su vuelo había sido cancelado. Todavía había espacio en otro vuelo. Pero necesitaba 4,2 puntos o más para subir. A Ana sólo le faltaron 0,1 puntos. Ana entonces regañó al personal. La seguridad ha restado un punto como sanción directa. Y en 24 horas, las malas críticas recibidas se duplicarán. No se puede volar. Ana tuvo que alquilar un coche. Pero debido a su baja puntuación, Ana sólo pudo alquilar un coche viejo. La batería se agotó después de unas horas de conducción. Encontró una estación de carga. Pero el coche era demasiado viejo. No había manera de cargarlo. Ana se dirigió al personal en busca de ayuda. El tipo estaba viendo una película. Después de ser molestada, le dio a Ana una mala crítica. Desamparada, Ana tuvo que hacer autostop a un lado de la carretera. Pero en este momento sólo tenía una calificación de 2,8. Nadie le llevaría. Ana estaba a punto de rendirse. Entonces una mujer mayor con 1,4 puntos se detuvo. Le preguntó si quería que le llevara. A Ana le preocupaba que fuera una persona peligrosa. Al principio se negó. Pero tras dudar un poco, se subió al coche. En el camino, la mujer habló de que tenía un 4,6. Hace 8 años su marido tuvo cáncer. El hospital le dio la única oportunidad de tratamiento. El hospital dio la única oportunidad de tratamiento a otra persona con una puntuación alta. Después de la muerte de su marido, no volvió a preocuparse por su partitura. No tenía miedo de ofender a la gente. También le dijo a Ana. Le dijo que dejara de vivir por esos números. Pero los pensamientos de Ana eran los contrarios a los suyos. Ninguno de ellos pudo convencer al otro. Al amanecer, la señora y Ana ya no están en el mismo camino. Así que dejó a Ana y le dio una botella de agua en su maleta. Ana sintió por primera vez que alguien había venido a ayudarla no por una puntuación. Ana disfrazada de fan de una serie de ciencia ficción. Consiguió un viaje gratis. Pero lo que no esperaba era. La mejor amiga de Ana llamó de improviso y le dijo que no viniera. Le habían pedido que viniera porque Ana tenía una calificación de 4,2. Ahora Ana solo tiene dos puntos, lo que es malo para ella. La voluntad de Ana de venir era para mejorar su puntuación. Ambos lo están haciendo para su propio beneficio. Pero Ana ya era muy terca. Tenía que ir a la boda y conseguir una alta puntuación. Así que Ana pidió prestado un car para llegar a la boda. Pero solo pudo entrar con un 3,8 o más. Tenía que encontrar otra manera. Cayó accidentalmente en el barro. Finalmente Ana apareció en la boda hecha un lío. Agarró el micrófono cuando nadie estaba mirando. En su discurso, la heroína. Mientras recuerda los divertidos momentos que pasó con sus amigas. Mientras exponía con rabia a sus amigas. Ana recibió un montón de críticas de una estrella por esto. Con su puntuación ya a cero. Fue detenida por la policía y enviada a la cárcel.